La encuesta empresarial de información salarial 6 reveló que los salarios en el mercado costarricense crecieron en promedio 1,9% para el segundo semestre del 2017. El estudio de PwC o PricewaterhouseCoopers, en el cual participaron 500 empresas nacionales como multinacionales, también reveló cuáles sectores ofrecen los mayores aumentos salariales en Costa Rica. Bueno, ahorita tenemos que el sector de third service, el sector de consumo masivo y el sector automotriz es el que está dando los mayores aumentos salariales. Es poca la diferencia que hay versus el promedio de mercado, ya que el sector service está dando un 4,5%, que podría ser apenas un 1% en relación al promedio de mercado. Para la gerente de consultoría en compensación y beneficios de PwC Costa Rica, Victoria Scott, un factor que está haciendo más competitivos los salarios es el paquete de beneficios. Y no solamente si tengo o no una lista de beneficios, como un checklist, digamos, si tengo seguro de vida, seguro de gastos médicos o demás, sino cómo lo estoy otorgando, cuál es esa política, a quiénes se los estoy otorgando y qué tanto ese paquete de beneficios logra capturar mi atención, me siento parte de una experiencia dentro de la empresa en la que laboro y si esa empresa logra capturar mi mente y mi corazón para yo lograr decir, bueno, trabajo en esta empresa porque realmente es una empresa que cubre mis necesidades como colaborador. En las últimas ediciones de la encuesta 6, se muestra que las empresas de servicios y de manufactura de zona franca son las que están brindando los mayores aumentos. Estas empresas también figuran entre las que ofrecen los beneficios más atractivos del mercado. Bueno, realmente lo que es zonas francas, las empresas que están en zona franca industrial, la parte industrial, las empresas de chair service, contact center, son empresas que se han caracterizado en los últimos años por traer paquetes de beneficios y crear ambientes laborales bastante interesantes de acuerdo a las personas que están contratando en esos ambientes. En este sentido, la encuesta Sistema Empresarial de Información Salarial además reveló que las empresas del sector financiero y las compañías multinacionales ya no son las únicas que hacen los mayores aumentos como tradicionalmente ocurría.